La violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La violencia contra el grupo familiar, incluido mujeres, personas de la tercera edad, niños, es un problema grave que nos aqueja. Incluso a veces vemos que estos problemas terminan en cosas terribles, como asesinatos, agresiones físicas, y eso es preocupante. Muy preocupante, y el Poder Judicial le corresponde hacer su parte. El Cusco y en especial la comunidad de Canchis tendrán un nuevo servicio de justicia, o mejor dicho, un servicio de justicia mejor, a través de esta obra que hoy inauguramos y que sobre todo favorece a la familia. Recordemos que la familia es el centro de la sociedad.